Caso cerrado Nancy y Eduardo se conocieron en un centro para adictos sexuales y estuvieron de acuerdo perfectamente en tener un matrimonio libre orgías, club swingers, tríos, cuartetos, los cinco latinos lo que fuera Nancy ha venido hoy a Caso cerrado, demanda a su esposo Eduardo porque ella quiere tener un sexo romántico con él que es un poco raro, pues se conocieron en un centro de terapia y estás aquí pidiendo terapia porque quiere tener una relación romántica contigo Doctor Apolo, buenas tardes Buenas tardes Mire doctora, yo vengo a pedirle la manera más, de la mejor manera, pedirle a mi esposa que pare con todo esto de meterme a la terapia ya fui a terapia eso no funciona llevamos una vida feliz, liberal pero con eso sí funciona y puede funcionar contigo también Doctora, por favor Doctora, llevamos una vida feliz, liberal, como lo acordamos y ahora me viene con que, no, que la terapia que vaya a la terapia y la verdad, eso se me hace absurdo ¿Tú por qué fuiste a la terapia? Yo acabé en la terapia porque a mí me obligaron un día estando en una orgía, yo acudí a orgías y todo eso lo normal, a mí me gusta todo eso y un día llegó la policía y nos arrestó, me arrestó junto con dos prostitutas yo sin saber nada, ahora sí que, pues ya me llevaron a la cárcel y la corte me obligó a hacer trabajo comunitario junto con ir a terapia para adictos sexuales ahí fue donde la conocí Y nos enamoramos O sea que fue obligado, no fue porque quería curarse Exactamente, exactamente Él quizá piensa que no tiene ni enfermedad ninguna Déjeme le explico un poco de la historia para ver Mire Doctora, yo desde muy chico, yo era gordito y era feo, yo era muy inseguro Entonces, yo me acuerdo que desde la primaria y lo tengo muy grabado, yo me acuerdo que tenía muchas fantasías sexuales con mis maestras Yo veía a las maestras y a la hora del recreo en vez de salirme a jugar y a comer en mi lunch como cualquier niño normal yo prefería ponerme a ver revistas pornográficas para mí, pues a mí me gustaba Y bueno, Doctora, mientras fui creciendo la situación pues fue empeorando un poco Yo cuando cumplí 18 años pues me acuerdo que difícilmente yo me acercaba a una mujer tenía mucho conflicto para hablarle Hace 10 años, Doctora, mi vida cambió rotundamente Yo tuve un accidente muy fuerte en automóvil donde estuve a punto de perder la vida Me fracturé el fémur derecho en 3 pedazos y estuve en cirugías 2 años Entre cirugías y terapias eso me ayudó muchísimo a bajar de peso Uno está con el suero y no tiene hambre, está deprimido Y un día estando en el hospital me puse a reflexionar y dije, o sea, yo no puedo dejar pasar mi vida en vano siendo un inseguro y echando a perder el tiempo Entonces, en cuanto salí del hospital yo ya más delgado eso me ayudó me metí al gimnasio me enfoqué en el gimnasio y empecé a cuidarme ahora sí que... y eso me dio mucha seguridad A raíz de eso pues yo empecé a conseguir mujeres como... ahora sí que... como ir al baño Fíjese usted Fíjese usted Un día me acuerdo que empecé a hacer el recuento y yo dije, o sea, ya cuando... conté como unas 250, casi 300 mujeres Uyga que me había... que ya se había acostado se habían pasado por esa belleza masculina Doctora Sí, doctora pero seamos realistas Yo creo que cualquier hombre mientras más mujeres se puede tener más hombres Sí Entonces yo... O sea, tú piensas que la hombría depende de la cantidad de mujeres con que uno está Hágame por favor, doctora En parte sí Uy, ya usted qué teoría Y a mí me tachan de loco pero le puede preguntar a cualquier hombre y cualquier hombre ahora sí que mientras más mujeres o sea, accedan mejor Y bueno, yo teniendo esa facilidad, doctora ahora sí que yo empecé con muchas mujeres y la verdad no siento que tenga nada de malo Ok, te pregunto algo Jamás has sentido el deseo de estar con tu esposa única y exclusivamente en un acto de amor romántico donde tú le dediques a ella esa erección especial para ella No, doctora Para el amor que sienten No, doctora No, doctora Copularse en un beso amoroso Eso es lo que yo quisiera Doctora, con todo respeto Eso es lo que yo quisiera Esas ped***** que salen en la telenovela conmigo no van A mí me encanta tener sexo con dos mujeres tres mujeres cuatro mujeres A mí lo que me excita es lo prohibido la adrenalina que uno siente cuando uno nos va a cachar o sea, lo hemos hecho en cuantos lados en el elevador en el avión en el parque en todos lados Así te encanta Así te encanta Hay testigos Ah, no me encanta Ya no Sí Sí Bueno, pasemos al testigo del demandado por favor, Lucas Bueno, pues eso habría que hacer un sondeo a ver si hay hombres que piensan que los hombres realmente la hombría se hace mujer a mujer Seguro Habría que ver eso ¿Tú qué haces aquí, Vanessa? No, Vanessa Bueno, ya sabemos que ella es Vanessa ¿Para qué la trajiste? Ella tiene todo que ver Pero, a ver Vanesa A ver, espérame ¿Qué hace ella aquí? Ella es muy importante No, pero no Lo mismo que hago en tu vida Exactamente Doctora, por favor Nancy, Nancy Cálmate, por favor Doctora Doctora, por favor Que hable Nancy Nancy Vuelve, vuelve a tu podio ¿Quién eres tú, Vanessa? Pues mire, doctora Le voy a platicar Yo soy prácticamente pareja de ambos Ok Somos Hemos vivido alrededor de cuatro meses Juntas, una relación Tan intensa Tan satisfactoria Increíble Yo el motivo Por el que estoy aquí Es porque no entiendo Cuál es el cambio De actitud De Nancy Que quiera cambiar de vida Una vida que nunca ha llevado Porque Pues por lo que Ella me ha comentado Siempre lo ha vivido Desde niña ¿No? Entonces, ¿por qué En este momento De la vida Quiere cambiar? O sea, ni que volvieran a hacer Por favor Eso no se puede solucionar Hasta que vuelvas a Entonces, tú actualmente Eres pareja de ambos Sí No, ya estamos Doctora, ya no Doctora, ya no Vive con nosotros Vive con nosotros Vive con nosotros Vive con nosotros Ella vive en otra habitación Ella duerme en otra habitación Porque tú quieres Ay, yo te dije que la corra Porque tú no querías Pero tú no me hablaste De la existencia de ella En ningún instante Increíble Pero no lo hiciste Un momento, espérate Tengo que hacer un corto receso A la vuelta me dices Y recibimos tu testigo No se vayan Regresamos enseguida Y de repente viene a cortarme Y viene a cortarme mi felicidad Bueno, pero que ella tiene la de ella Que tú no estás considerando Y el alma Se va muriendo Y el corazón Se va llenando de callos Eso es lo que la religión Doctora No, que religión Y que ocho cuartos Hijitos Es la vida Que una tía Sexualmente molesta A un niñito De cinco años Es una aberración Tan asquerosa Caso cerrado